Estamos ya con doscientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta instituciones abiertas en lo referente al número de alumnos. Contamos ya con veintiocho millones novecientos veintitrés mil doscientos sesenta. Y en lo que se refiere al docente, ya tenemos una presencia de dos millones ciento ochenta y tres mil quinientos noventa y cinco docentes. Entonces, con estos datos podemos observar que afortunadamente y gracias al esfuerzo y participación que se ha tenido por parte de padres de familia, de maestros, de personal administrativo, personal manual, se ha podido ir avanzando. Y yo estoy muy agradecida y muy contenta de ver la participación, en primera, de los compañeros maestros, a quienes de verdad les envío una gran felicitación, un reconocimiento por el esfuerzo que han hecho. Sabemos que han sido todos los estados, Nayarit, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Colima, que han estado también apoyándonos en las reuniones que hemos tenido de análisis de planes y programas. Muchísimas gracias y muy buena participación a los maestros, así de que estoy muy contenta, qué bueno que esto ya está pasando y pues ahorita vienen grandes retos, pero que sabemos con el compromiso y el trabajo en equipo que siempre ha caracterizado.